Estamos en la UAP Barbero, una de las UAPs importantes que tenemos en nuestro municipio. Tenemos 20 centros de atención primaria, muchos de ellos los estamos poniendo en valor, pero además trabajando con la provincia de Buenos Aires en el concepto de Red AMBA. El concepto de Red AMBA intenta ampliar la cantidad de especialidades que se atienden en cada centro de atención primaria para que haya también promotores barriales de salud, gente que sale a promover la salud en los barrios. Con este modelo de la Red AMBA vamos a tener equipos profesionales, donde no solamente está el médico, sino también está el pediatra, la enfermera, el promotor de salud, el trabajador social, que van a tener una cantidad de familias a cargo, que van a actuar con un modelo de médico cabecera, va a ser un equipo de cabecera de esa familia. Entonces esto hace que la familia se integre mucho más al centro de salud. Fonobiología, psicología, todo lo que es más de un perfil social, no tan solo médico. Obviamente trabajamos en odontología, vacunación, toco-ginecología, todo lo que tiene que ver con las prestaciones habituales de la atención primaria, pero también con una mirada mucho más social, más de abordaje social al barrio. Más de 78.000 personas que utilizan habitualmente nuestro sistema de atención primaria, pero ya con una identificación clara de su historia clínica, de un equipo que los conoce, y la habitualidad de ir siempre al mismo centro de atención primaria. Gracias. 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 Gracias.